Evalué una posibilidad de inversión con las siguientes condiciones. El proyecto dura tres años, requiere una inversión inicial de 160 millones de pesos, los ingresos del primer mes son de 11 millones de pesos y tiene un incremento anual de 4 millones 900 mil. Los egresos son de 5 millones 600 mil, son egresos operacionales, y esos egresos van a aumentar el 4% anual. El valor del salvamento es de 70 millones de pesos y la tasa de oportunidad de la inversionista es del 19% efectivo anual. Vamos a evaluarlo por el método del VPN y como los flujos son mensuales vamos a encontrar una tasa de oportunidad mensual. Entonces nos apoyamos en la fórmula de tasa punto nominal, la tasa efectiva es del 19%, el número de periodos en el año es 12 y esta tasa que es nominal anual la voy a dividir entre 12 para que me dé 1,46. Con esta tasa vamos a evaluar el proyecto. Tenemos una inversión inicial de 160 millones, los ingresos del primer mes son de 11 millones de pesos y van a aumentar en 4 millones 900 mil, voy a fijar el gradiente de los ingresos. Los egresos va a ser de 5 millones 600 el primer año, esto lo fijamos para arrastrarlo hasta el periodo 12. Acá va a aumentar, fijamos todos los valores y este valor se va hasta el periodo 24 y aquí va a aumentar también el mismo gradiente porque este gradiente se aplica cada año. El valor de salvamento al finalizar le sumamos los 70 millones y ya vamos a encontrar el saldo que simplemente es los ingresos menos las inversiones menos los egresos. Arrastramos. Vamos a utilizar la fórmula valor presente neto, VNA, la tasa sería del 1,46, valor 1 sería saldo del 1 hasta el último y acá le vamos a restar el saldo inicial del periodo cero. Este proyecto nos da un VPN de 2.201.544.945 pesos. Por lo tanto este proyecto o esta inversión es viable para el inversionista. Gracias. 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 Gracias.